En Conciencia TV celebramos la Semana del Cine Venezolano con un ciclo de documentales de alta calidad y enfoque crítico. El lunes 23, Venezuela Petroleum Company. Martes 24, Más Allá de la Mina. Miércoles 25, Hay Alguien Allí. Jueves 26, Yo Soy el Otro. Viernes 27, Paraíso Septentrional. Y el sábado 28, el gran estreno de Nikkei, Tecaori Flores. Semana del Cine Venezolano. Del lunes 23 al sábado 28 a las 8 de la noche. Solo por Conciencia TV. Saberes e Independencia.